Se cuentan historias de mundos inhóspitos en lo profundo del cosmos, lugares de pesadilla habitados por seres deformes y crueles que esperan con paciencia que cometamos un error para acabar con nosotros y nuestra raza. Dioses de formas y tamaños inimaginables para el ser humano que esperan el momento adecuado para establecer el caos sobre nuestro planeta y barrernos del cosmos como los seres insignificantes que somos para ellos. He escuchado a lo largo de mi vida muchas de estas historias y ahora quiero compartirlas con vosotros para que seáis conscientes del mal que nos acecha continuamente en cualquier lugar. Son los horrores que nos amenazan y torturan desde el inmenso y desconocido cosmos, más allá de los eones. Pero la angustia y el miedo no siempre nos acechan lejos en el espacio. Nuestra naturaleza en sí misma es origen de atrocidades y espantos indeciblemente crueles y horrepilantes. El amor, la venganza, la envidia, el egoísmo, la locura. Sentimientos puramente humanos que nos hacen cometer actos crueles, actos desesperados, actos sangrientos, actos malvados. Conozco historias en las que el ser humano se agrede a sí mismo o a sus semejantes guiado por estos terribles y monstruosos sentimientos dando lugar a los horrores que nacen de nuestro interior, de la propia esencia del ser humano. También quiero compartirlas con vosotros para que seáis conscientes de lo cruel y mezquino que podemos llegar a ser. Vivimos en un mundo de horror global en el que constantemente nos amenazan terribles y espantosas fuerzas provenientes del cosmos desconocido o la propia naturaleza del ser humano. Si os atrevéis a escuchar las historias que os contaré, al menos sabréis a qué enfrentaros o cómo hacerlo. Veo que estáis dispuestos y eso me alegra mucho porque no hay bien más preciado en este mundo que el conocimiento. Ha llegado el momento que tanto deseamos, la oscuridad absoluta nos rodea, el silencio, un escalofrío de origen desconocido o recorre la espalda sin saber por qué, en este preciso momento, se acercan. Son ellas. ¡Rápido! Coged la caja de cerillas que tenéis a vuestro lado. ¡Encendedla! Coged la caja de cerillas que tenéis a la luz de una vela. Coged la caja de cerillas que tenéis a la luz de una vela. El resplandor de la estrella polar penetra por la ventana norte de mi cámara. Allí brilla durante todas las horas espantosas de negrura. Y durante el otoño, cuando los vientos del norte gimen y maldicen, y los árboles del pantano, con las hojas rojizas, susurran cosas en las primeras horas de la madrugada bajo la luna menguante y cornuda, me siento junto a la ventana y contemplo esa estrella. En lo alto tiembla reluciente Cassiopeia, hora tras hora, mientras la osa mayor se eleva pesadamente por detrás de esos árboles empapados de vapor que el viento de la noche balancea. Antes de romper el día, Arturus parpadea rojizo por encima del cementerio de la loma y la cabellera de Berenice resplandece espectral allá, en el oriente misterioso. Pero la estrella polar sigue mirando con recelo, fija en el mismo punto de la negra bóveda, parpadeando espantosamente como un ojo insensato y vigilante que pugna por transmitir algún extraño mensaje, aunque no recuerda nada, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir. Sin embargo, cuando el cielo se nubla, consigo conciliar el sueño. Nunca olvidaré la noche de la gran aurora, cuando jugaban sobre el pantano los horribles centelleos de la luz demoníaca. Después de los destellos llegaron las nubes y luego el sueño. Y bajo una luna menguante y cornuda, vi la ciudad por primera vez. Se asentaba callada y soñolienta sobre una meseta que se alzaba en una depresión entre extraños picos. Sus murallas eran de horrible mármol, al igual que sus torres, columnas, cúpulas y pavimentos. En las calles había columnas de mármol en cuya parte superior se alzaban esculpidas imágenes de hombres graves y barbados. El aire era cálido y manso, y en lo alto, apenas a 10 grados del zenith, brillaba vigilante esa estrella polar. Mucho tiempo estuve contemplando la ciudad sin que llegara el día. Cuando el rojo aldebarán que parpadea a baja altura sin ponerse, llevaba ya hecho un cuarto de su camino por el horizonte, vi luz y movimientos en las casas y las calles. Formas extrañamente vestidas, aún tiempos nobles y familiares, deambulaban bajo la luna menguante y cornuda. Los hombres hablaban sabiamente en una lengua que yo entendía, si bien era distinta de la que conocía. Y cuando el rojo aldebarán hubo recorrido más de la mitad de su trayecto, volvió el silencio y la oscuridad. Al despertar ya no fui el de antes. Había quedado grabada en mi memoria la visión de la ciudad, y en mi alma había despertado un recuerdo brumoso, de cuya naturaleza no estaba entonces seguro. Después, en las noches de cielo nublado en que podía dormir, vi con frecuencia la ciudad. Unas veces bajo los rayos cálidos y dorados de un sol que nunca se ponía y giraba alrededor del horizonte, y en las noches claras, la estrella polar miraba de soslayo, como no lo había hecho nunca. Gradualmente, empecé a preguntarme cuál podía ser mi sitio en aquella ciudad de la extraña meseta entre extraños picos. Contento al principio de contemplar el paisaje como una presencia incorpórea que todo lo observaba, deseé luego definir mi relación con ella y hablar con los hombres graves que a diario discutían en las plazas. Me dije a mí mismo, esto no es un sueño, pues por qué medio puedo probar que es más real esa otra vida de las casas de piedra y ladrillo al sur del siniestro pantano y del cementerio de la Loma, donde cada noche la estrella polar atisba furtiva por mi ventana. Una noche, mientras escuchaba el discurso de la gran plaza de numerosas estatuas, experimenté un cambio y noté que al fin tenía forma corporal, pero no era un extraño en las calles de Olatoe, la ciudad de la meseta de Sarkia, situada entre los picos Notón y Cadifonec. Era mi amigo Alos quien hablaba y su discurso era grato a mi alma, ya que era el discurso del hombre sincero y del patriota. Esa noche tuve noticia de la caída de Daikos y del avance de los inutos, demonios achaparrados, amarillos y horribles, que cinco años antes habían surgido del desconocido occidente para asolar los confines de nuestro reino y sitiar muchas de nuestras ciudades. Una vez tomadas las plazas fortificadas al pie de las montañas, su camino quedaba ahora expédito hacia la meseta, a menos que cada ciudadano resistiese con la fuerza de diez hombres. Las rechonchas criaturas eran poderosas en las artes de la guerra y no conocían aquellos escrúpulos de honor que impedían a nuestros hombres altos y de ojos grises, habitantes de lo mar, emprender una conquista despiadada. Mi amigo Alos mandaba todas las fuerzas de la meseta y en él se cifraba la última esperanza de nuestro país. En este momento hablaba de los peligros que había que afrontar y exhortaba a los hombres de Olatoe, los más bravos de los lomarianos, a perpetuar la tradición de sus antepasados, quienes al verse obligados a abandonar Sovna y desplazarse hacia el sur ante el avance de los hielos, incluso nuestros descendientes tendrán que dejar un día las tierras de lomar, barrieron Gallardi victoriosamente a los Knopkegs, caníbales velludos y de largos brazos que se oponían a su paso. Alos me había rechazado como guerrero, ya que era débil y propenso a extraños desmayos cuando me sometí a la fatiga y al esfuerzo, pero mis ojos eran los más agudos de la ciudad, a pesar de las largas horas que yo dedicaba cada día al estudio de los manuscritos narcóticos y del saber de los padres sabanarianos, de modo que mi amigo, no queriendo condenarme a la inacción, me concedió el penúltimo deber en importancia, me envió a la atalaya de Dabnen para ser allá de ojos de nuestro ejército. En caso de que los inutos intentasen conquistar la ciudadela por el estrecho paso que hay detrás del pico de Noh y sorprender por allí a la guarnición, yo debí encender la señal de fuego que advertía a los soldados que aguardaban y salvar la ciudad de su inmediata destrucción. Subí solo a la torre ya que los hombres fuertes eran todos necesarios abajo en los desfiladeros. Tenía el cerebro dolorosamente embotado por la excitación y el cansancio ya que no había dormido desde hacía muchos días, pero mi resolución era firme pues amaba mi tierra natal de Lomar y la marmoria ciudad de Olatoe situada entre los picos Notón y Cadifonec. Pero cuando estaba en la cámara más alta de la torre percibí la luna roja siniestra menguante cornuda temblando entre los vapores que flotaban sobre el lejano valle de Vanoff y a través de su abertura del techo brilló la pálida estrella polar parpadeando como si estuviera viva y mirando furtiva como un demonio de tentación. Creo que su espíritu me susurró consejos malvados sumiéndome en traidora sonolencia con una rítmica y condenable promesa que repetía una y otra vez. Muerte diría hasta que las esferas miren 26.000 años y yo regrese al lugar donde ahora ardo después otros astros surgirán en el eje de los cielos astros que sosieguen astros que bendijan solo cuando mi órbita concluya turbará el pasado en vano traté de vencer mi sonolencia intentando relacionar estas extrañas palabras con alguno de los saberes celestes que yo había aprendido en los manuscritos narcóticos mi cabeza pesada y vacilante se dobló sobre mi pecho y cuando volví a mirar fue en un sueño y la estrella polar sonreía burlonamente a través de una ventana por encima de los horribles y agitados árboles de un pantano soñado y aún continuó soñando en mi vergüenza y desesperación grito a veces frenéticamente suplicando a las criaturas soñadas de mi alrededor que me despierten no vaya a ser que los inutos suban furtivamente por detrás del pico de Notón y tomen la ciudadela por sorpresa pero estas criaturas son demonios se ríen de mí y me dicen que no sueño se burlan mientras duermo entre tanto puede que los enemigos achaparrados y amarillos estén acercando a nosotros con sigilo he faltado a mi deber y he traicionado a la marmoria ciudad de Olatoe he sido desleal a Alos mi amigo y capitán sin embargo estas sombras de mis sueños se burlan de mí dicen que no existe ninguna tierra de lo mar salvo en mis nocturnos desvaríos que en esas regiones donde la estrella polar brilla en lo alto y donde el rojo Aldebaran se arrastra lentamente por el horizonte no ha habido otra cosa que hielo y nieve durante milenios ni otros hombres que esas criaturas rechonchas y amarillas marchitas por el frío que se llaman esquimales y mientras escribo en mi culpable agonía frenético por salvar a la ciudad cuyo peligro aumenta cada instante y lucho en vano por liberarme de esta pesadilla en la que parece que estoy en una casa de piedra y de ladrillos al sur de un siniestro pantano y un cementerio en lo alto de una loma la estrella polar perversa y monstruosa mora desde la negra bóveda y parpadea horriblemente como un ojo insensato que pugna por transmitir algún mensaje aunque no recuerda nada salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir esta noche han escuchado Polaris por Howard Phillips Lovecraft han intervenido en este relato Raúl La Casa Lázaro como estrella polar Antonio Reverte Lucena como narrador Montaje Antonio Reverte Lucena Masterización Miguel Ángel Pulido Esta ha sido una producción realizada por Antonio Reverte Lucena para el programa A la Luz de una Vela Antonio Reverte Lucena 2014 10 feet Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal